No se miraba nada. Ahí va. A ver, tómale para acá para que me miren. No va a quebrar el celular. Un saludo para toda la raza que nos está viendo por allá. Vamos a tomar un video ahorita aquí al señor Picho para que lo miren a sus hijas en este parlier, California. Aquí tiene la casa de Esmeralda. Mira qué casonona tiene la mayordoma que tiene por allá en parlier. Y todavía le va a echar este otro piso arriba para subir hasta el cielo. Va a ir allá hasta donde están las nubes. Están las viendo allá. No, pues es bueno que hagan cosas por acá en Cuabayutla. Acá estamos en Cuabayutla, Guerrero. Acá por San Antonio. El Mezquital, ¿cómo se llama tú? Un saludo para toda la familia Hernández. Mares, Mares, Hernández. Aquí están las pachonas. Yo creo que sí están dando pachonas. Palabra, tú. Yo siento que aquí Picho se las está cortando. Un saludo para mis hijos, para Iván, para Eric Monroy, para mis hermanas que están allá por Parlier, California, mi hermana Nancy, Aurora, para Adalberto Vázquez, para Smith, para Jesús Martínez, para Lucito, para Israel Benítez, Bustos, para toda la familia Torres Bustos. Aquí andamos por la carretera que va rumbo a San Antonio. Mira, ya vamos rumbo a San Antonio. Aquí está la troca de Picho, de Luis. Aquí está la casa de Esmeralda, de la mayordoma de Parlier, California. Un saludo para toda la familia Díaz Bustos o Díaz León. Mira, ya la carretera rumbo a La Unión. Ahorita vamos a ir a Las Pachonas allá con Chacho. Aquí andamos por el terreno del señor Luis Díaz Bustos. Vamos a pasar a ver las vacas del señor Luis. Se quitan los nopalitos con el señor Picho. La casa de Esmeralda, de la mayordoma de Parlier, California. Esta bonita casa se están haciendo por acá y le van a echar todavía un techo arriba. Todavía, mira. Está obedeciendo Picho a hacerle la casa a su hija. Ya tiene la fosa. Aquí tiene la fosa, la casa ya, mira. Aquí están las Pachonas. Oye Picho, ¿estos Pachonas sí sirven? Estamos en tiempo de la Pachona. Ahorita nos van a comer las Pachonas. Ahí va una troca. La Guabayutla, Guerrero. Aquí están las vacas de Esmeralda. También tiene vacas, ¿eh, Picho? ¿Son de Esmeralda o de quién son? Hay de toda la familia. Aquí está bueno para que se vengan a poner una huerta de puro Durazno, ¿eh? Allá como en Estados Unidos, este terreno está re buenísimo, mero, para poner una huerta de uva. Ah, ¿están gordas las vacas, Picho? Sí, no, es tan bueno. Tiene muy buen terreno, tiene mucho pasto. Hay harto pasto. Ah, que se ve este, yo creo que el hecho este, como aire al celular, pues agarra hasta este, se empaña. No, pues se puso bonito el torito, amigo. Yo siento que si, ya era hija, no, ese no es hijo de él, ese es de Suiza. Es de Suiza. Una vejarrita de Suiza era. Para que venga la mayordoma a ordeñar la vaca, para tomar leche con este, con este, carajo de tamalitos de elote. Ándale. ¿Qué le manda decir a tu hija, Picho? Un saludo, y que les deseo que estén bien. Eh, no, pues sí. Ah, que no, pues sí está bien. Sí. Ah, que no me va a trinchilar aquel toro, amigo. No. Mira, se va a animar. No ha tomado nada. ¿Tienes harto cacabate todavía? Sí, ahí está. ¿Tiene maíz? Sí. ¿Y este carajo de, de este, de cemento, para seguirle echando para arriba? Sí. No, pues están bonitas las vacas. ¿Están gordas? No, pues estas ya las tengo bien gordas. Sí. ¿Esa ya va a parir también? Sí, esa también. Y esta. Ah, sí, ya este también ya está. No, pues aquí, amigo, los animales casi converten en gordos. Y estos pachones, ¿y son buenos? Sí. Ah, carajo, y de veras tienen hartas bolas. Sí, eso. Ah, pues aquí están los pachones, mira, para comer pachones. Aquí tiene esmeraldas, pachones, aquí en la casa, para comérselos. Ya están, ya están dando fruta. Ahorita es el mero tiempo de la, de la pachona, mira. Este. ¿Qué cosa tan buena, amigo, antes no, los tumbates? Ah, no, pues los he estado cuidando, pues, para dejarlos ahí. ¿Y aquella palizada que está para allá? Allá, de aquel lado de la roda, es para lo de Claudio. ¿Y allá no te puedes meter a cuartalas? No, sí, aquí es libre, para entrar a la pachona. Sí, amigo, ¿se ve mucho palo? Sí. No, pues tienes bonito terreno aquí. Este terreno ya es de tu hija. No, está bueno. Muy bonito terreno, amigo. No, tienes para estagarles a lo que harás todavía para las vacas. Tiene sus bonitas vacas pichos aquí, de sus hijas y de él también. Yo creo que las puede vender y gastarse el dinero. ¿Y quién te está arreglando la casa? Él, él. Ahí viene un señor de ahí, una señora. ¿Es él? ¿Pichos? ¿Pichos? Un saludo para mi hija Idolina, que está ahí por Lázaro Cárdenas y mi nieta Jocelyn, para mi nieto Kelvin. Ahí, ahí, vengo en esa moto. Me dieron un rate de Coahuayutla. Un saludo para mis hijos que están en Tijuana. Para Eduardo, para Yolanda, Monroy, Mares. Ahí va, troca rumbo a la Unión. Ahí va rumbo a... ¡Jole! Ahí va rumbo a la Unión, el amigo ese. Vamos a ir a las pachonas ahorita, ¿verdad? ¿Qué le manda a decir a esta... a esta lenchita? ¡Ay, qué chulada! Está contenta el amigo. Ya, nomás cómo se da la gente acá en Coahuayutla, muy contenta. Lleva su musiquita el amigo. Aquí tiene ya los ciruelos, este pichera, para que vengan a comer ciruelos. Esta esmeralda, la mayordoma de Parlier, California. Ah, este es el albañil. Aquí está la nopalera. Aquí vamos a comer nopalito. Ya, pues, hay modo de comer, ¿verdad? Ahí va una troca a Coahuayutla. Ahí está el gancho, ya apenas a las pachonas, mira. Dije, qué pichos de ti es pachonas. Pájate para acá para comer pachonas. A ver si vayamos. Mira, aquí está el gancho donde cortan la pachona, mira. Aquí meten la bolita. Aquí en este lugar, en estas cuatro horquetitas. Y aquí se viene la bolita de Cuesta Baja, para que no se mayú, mira. Aquí está el palito, ¿verdad? Es donde cortan la bolita de la pachona. Es un gancho. De seis, siete metros. Aquí está la mata de Chile, también para los chiles. Nada que le haga falta agua. Bájate para acá, guache, pelón. A ver, allá vamos pachonas acá. Un saludo para mi hermana Yolanda Lozano, que está en México, en el Distrito Federal. Y para todos sus hijos, para mi cuñado Esteban. Este hombre viene contento, ¿verdad? Trae buena música. Venga. Vente para acá. A ver si hay pachonas. Ahorita nos vamos. Agarra tapicho dándole comida a las vacas. Y aquí está el albañil. Ando friega el amigo, el de la música. Ando contento. Aquí andamos por los terrenos de la mayordoma Esmeralda Díaz León. ¿Ya no les vas más molido a las vacas, picho? ¿Ya no les vas más molido? Sí. Tengo un poquito todavía, ¿eh? ¿Y les traes agua para que tomen? Sí. Tengo agua en el corral. ¿Sí tienes pachonas ahí adentro? ¿Tienes pachonas? No, no tengo. ¿No tienes? No. Yo creí que tenía, ahorita, para que... A ver, nos... O vamos allá a los livos para comernos unas, ¿no? Sí, allá vamos. Ahorita en un rasito van a llegar. Andan, ahorita en friega cortándolos, ¿eh? ¿Aquí vas a poner un transformador? Sí. Ahí está el postre, dalo, pues. Ah, y mero. No, pues ahí está bueno. Ahí va una troca para la unión. Bueno, van a las pachonas también. ¡Opa! Ahí está el postre de luz, mira, para que le pongan el transformador aquí a la mayordoma, para que venga aquí a su casa. ¿Saben? Mira, vivía, guate, viejita. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya viejita. ¡Hijo de eso, madre! No, ya Merito va a parir la vaca esa también. Sí, ya Merito. ¿Se le cayó el cencerro? No, no, pero nomás le acercan un pedacillo pita que le iba a pasar. ¡Ah! No, pues sí. Están bonitas las vacas. Sí. Están bonitas.